bienvenidos familia como están les saluda agua contento un nuevo día nuevo día de oportunidades para todos y cada uno de ustedes incluyendo miami hemos llegado a un día jueves ya 11 de noviembre del año 2021 por cierto al final estaré enviando unas felicitaciones porque tenemos varios cumpleaños el día de hoy así que espero que lleguen hasta el final y no se los vaya a perder para cantarles por ahí las mañanitas o algo bonito estaremos hablando de que el presidente joe biden el día de ayer miércoles o sea yesterday dijo que un proyecto bueno dijo que su proyecto de ley de gasto social económico ayudará a que los precios bajen que esto se vayan en picada y que se vayan hasta lo más fondo de un precipicio será cierto no lo sabemos pero estaremos hablando de eso también el paquete de gasto social se está abriendo paso dicen van apartando así en el congreso y se espera que sea aprobado por la cámara de representantes adivinen ustedes cuando ya están dando ellos una fecha dicen tan pronto como la próxima semana será no será esa la gran interrogante y también estaremos hablando de que los republicanos ya están ellos planeando están haciendo labor de inteligencia como dicen para que sus líneas de ataque contra el presidente biden el proyecto de la ley de gastos no llegue a pasarse se va a concretar esto no lo sabemos para eso usted le recomiendo si no lo ha hecho aún se suscribe active la campana de las notificaciones y así la paleta cuando salga un vídeo usted lo puede ver y ver cómo va evolucionando todo esto así que bueno estaremos hablando de esos puntos concretamente el día de hoy espero que se queden que también nos acompañe en el otro canal latinos unidos usa junto con brad y angie y también en las redes sociales instagram facebook donde me encuentran como jaguar melgar así como aparecemos acá bueno el sabías que la sección del sabías que nuevamente va a ser del pavo y es que les voy a mostrar un vídeo cuando terminemos esta sección que espero que les guste para que no vayan a hacer lo mismo cuando vayan a salir ustedes en busca de su pavo de su chompipe para el thanksgiving o acción de gracias pues bien dice aunque ustedes no lo crean los pavos no los pavos no es que sean unos pollos grandes ni nada por el estilo las dos especies se separaron hace más de 45 millones de años de evolución existen seis subespecies de pavo salvaje todas nativas de américa del norte y dos de ellas tienen origen mexicano me faltó un salvadoreño que pasó ahí un pavito salvadoreño actualmente la parte más apreciada del pavo es la carne blanca de la pechuga yo el primero a mí solo me gusta la carne blanca y por eso los pavos en cautiverio son criados para producir pechugas grandes debido a esto es imposible que los pavos fertilicen los huevos de las hembras de una forma natural así que se lleva a cabo por inseminación artificial cuando vemos a un pavo se ve tan grande y pesado que es casi imposible pensar que pueda este volar los pavos silvestres pueden correr a velocidades de hasta 24.8 millas por hora y volar tan rápido como 54.6 millas por hora sin embargo bueno esos son los pavos silvestres pero los domésticos que han sido engordados a propósito son demasiado pesados para poder volar así que ya les compartimos ese dato de sabías que esperamos que les haya gustado pero hablando de pavos les dije como les dije a ustedes tengan cuidado ahorita que se vienen se están escaseando los productos y los pavos no son la excepción vamos a ver una imagen de lo que usted no tenga cuidado para que no le vaya a pasar corre vídeo así que ya vemos ustedes amigos lo que les pasó a ella la muchacha mucho cuidado ustedes no vayan a terminar cayéndose este porque hay que tener mucho cuidado no vaya a ser una fractura algo por el estilo con calma con calma hágalo anticipadamente no espere hasta el último momento para que no le pasen esas cosas y bien ahora sí empecemos a hablar del tema del nuevo paquete económico tema que a muchos de ustedes les apasiona y lo he podido comprobar entonces fíjense que el presidente biden está promocionando el proyecto de ley de gasto social como una clave como la llave maestra que va a hacer que los precios de los productos y los servicios se detengan y que no sigan subiendo más que por el contrario reviertan y empiecen a venir hacia abajo lo cual sería maravilloso porque los precios están súper altos y hasta para poder hacer una comidita ahora ya se necesita sus varios dolarucos para poderlo hacer entonces él dijo que su proyecto de ley el día de ayer lo estuvo diciendo ayudará a bajar los precios después de que el departamento de trabajo publicará un informe que detalla que la inflación anual alcanzó un máximo en 30 años imagínense ustedes en 30 años no habíamos visto una inflación tan alta como la que ha llegado ahora entonces el presidente argumentó que este proyecto de ley de infraestructura humana como le llaman combatiría la inflación porque haría que los estadounidenses vuelvan a sus puestos de trabajo de cara al futuro es importante que el congreso apruebe mi plan de reconstruir mejor que está totalmente pagado y no aumenta la deuda y hará que más estadounidenses trabajen al reducir el costo del cuidado de los niños y ancianos y ayudarán directamente a reducir costos para las familias estadounidenses a proporcionar cobertura médica y medicamentos recetados que sean más asequibles así lo dice junto con la reducción de impuestos para 50 millones de estadounidenses incluida la mayoría de las familias que tienen niños eso lo dijo biden el día de ayer en un comunicado que se compartió por todos lados el departamento de trabajo publicó datos también el día miércoles que mostraban que los precios al consumidor crecieron mucho más rápido de lo esperado en el mes de octubre el índice de precios al consumidor que rastrea la inflación para una variedad de bienes y servicios básicos subió un 0.9 por ciento el mes pasado y un 6.2 por ciento en el período de 12 meses que finalizó en el mes de octubre que recordemos que eso fue lo que hizo que las pensiones o los beneficios del seguro social en 2022 lo aumentarán en un 5.9 por ciento entonces dice esa es la tasa más alta en eeuu en 30 años que se han experimentado en la historia reciente en la declaración de la casa blanca biden dijo que 17 premios nobel de economía dijeron que su plan de reconstruir mejor alineará las presiones inflacionarias y argumentó que no aumentaría la deuda federal y requerirá que los estadounidenses más ricos y las grandes corporaciones paguen su participación justa en impuestos así que estos son los datos que estuvieron compartiendo el día de ayer se hace cuestión de hora e información reciente siempre en este mismo orden de ideas se dice que el paquete de gasto social está abriéndose paso en el congreso y se espera que éste sea aprobado tan pronto como la próxima semana que es lo que han estado diciendo se habían puesto de meta el día 15 el día 15 si hago bien las matemáticas me parece que es el día lunes entonces dicen pero moderados clave como el senador joe manchin todavía tiene reservas sobre esta legislación por cierto ayer nos enfocamos mucho en la postura de joe manchin espero que no se han perdido ese vídeo como él ha ido agarrando cada vez más fuerza y los ha puesto en jaque mate a su propio partido demócratas llegando a ser incluso a tener más poder en esta situación más que el propio presidente joe biden el salto en la tasa de inflación es una mala noticia para el presidente quien está bajo presión para combatir el aumento de precios en artículos como los alimentos y gas en particular y para poder agregar las interrupciones de la cadena de suministro biden dijo que los aumentos de precios reflejan la lucha en curso para restablecer las operaciones sin problemas en la economía en el reinicio pero agregó eso sí que el progreso continúa aún en recuperación destacando un aumento en los empleos los salarios y el valor de las viviendas y la disminución del desempleo y la deuda personal también lo que estuvo compartiendo el presidente biden señaló además que la mayor parte del aumento de precios del informe del miércoles se debió al aumento del costo de la energía y que el precio del gas natural ha caído en los últimos días y que todo irá volviendo a la normalidad vamos a ver si es cierto después ordenó al consejo económico nacional que buscaran medios para tratar de reducir aún más los altos costos de la energía y le pidió a la comisión federal de comercio que contraatacara contra cualquier manipulación del mercado o aumento de precios en el sector energético así es y todo esto viene a ser un énfasis amigos de porque en estados como california por ejemplo este como a como motivan para que haya instalación en paneles solares en casas en negocios en fin porque la electricidad está disparándose cada vez más y más y la finalidad es poder ahorrar costos después dice también volvió a enfatizar su compromiso con la independencia de la reserva federal para monitorear la inflación y hacer lo necesario para poder combatirla así que hay que combatirlo así como también les quiero decir tenemos que combatir a unas personas que se van haciendo pasar por mí y les están pidiendo dinero a ustedes en los comentarios de acá y en las otras redes sociales si les piden dinero aunque tengan mi foto no soy yo yo no hago inversión para ustedes en la bolsa de valores ni nada por el estilo así que ojo mucho ojo no vayan a caer en esas estafas que ahora están al orden del día por todos lados que usted quiera ver hay gente estafadora bueno continuemos con esto que está pasando en el capitolio y veamos cuál es la estrategia republicana sobre este proyecto de ley de gastos y lo que dicen que quieren hacer es que los demócratas reciban votos difíciles o sea tratar de ganar recordemos en una batalla para las próximas elecciones a mediados del 2022 y los republicanos quieren hacer todo lo posible por retomar la mayoría en el congreso entonces habiendo dicho eso ellos los republicanos están planeando sus líneas de ataque contra el presidente biden y el proyecto y su proyecto de ley de gastos mientras se preparan para tratar de diluir la legislación y exprimir como si fueran un limón a los demócratas con votos difíciles veamos después de meses de estar estancados al margen mientras los demócratas regateaban la legislación los republicanos del senado pronto tendrán la oportunidad de poder cambiar dicho proyecto de ley los republicanos esperan replicar parte de su éxito de una pelea presupuestaria a principios de este año en la que pudieron lograr varios cambios que no eran vinculantes pero también recolectaron forraje para poder usar contra los demócratas en las elecciones intermedias del 2022 ellos harán todo lo posible por tratar de hacer quedar mal a los demócratas que no logren pasar ese paquete reconciliatorio atacar todo lo que digan para hacerlos ver mal y por el otro lado los demócratas todo lo contrario tratar de demostrar el por qué el paquete reconciliatorio de ellos va a hacer que todo sea mejor para los estadounidenses o sea dos posturas que no se ponen en un punto medio sino que se atacan los unos a los otros y veremos qué pasa la cámara de representantes podría votar sobre el proyecto de ley de gastos sociales y climatic y climáticos la próxima semana que viene y prepararlo para su consideración en el senado debido a que los demócratas están utilizando reglas presupuestarias arcarias arcanas para evitar la amenaza de un filibustero republicano tienen que pasar por un proceso caótico conocido como el vote a rama ese proceso que con frecuencia dura toda la noche imagino que tienen que tomarse ahí su cafecito su red bull imagínense ustedes permite a los senadores forzar una votación sobre cualquier cambio a la medida le da a los republicanos su mejor oportunidad de influir en dicho proyecto de ley al que se espera que todos se opongan al final ya que muchas enmiendas sólo necesitan una mayoría simple para ser agregadas eso qué quiere decir pues bien eso significa que si los republicanos pueden eliminar a un solo demócrata mientras mantienen su unificado su caucus podrían incorporar su idea a la legislación o diluir una disposición a la cual se oponen hay un proceso de enmienda si puede estar seguro de que tendremos un sólido proceso de enmienda durante la votación por rama dijo el líder de la minoría del senado mitch mcconnell eso lo digo a los periodistas durante una conferencia de prensa ellos van a tener su oportunidad para poder ahí como ellos pueden ajustar ese paquete y ver de qué manera lo tienen influencia los republicanos adoptaron una táctica similar en un proyecto de ley de alivio económico del coronavirus a principios de este año donde las preocupaciones de que podrían despegar al senador joe manchin sobre una enmienda al desempleo arrojó el proyecto de ley a limbo durante horas mientras los demócratas intentaban llegar a un acuerdo con manchin no sé si se recuerdan pero eso pasó en el mes de marzo cuando manchin dijo no querían extender la ayuda al desempleo hasta me recuerdo a octubre o algo así manchin dijo no hasta septiembre y por eso que hasta septiembre los repos los demócratas querían que fueran si mal no recuerdo 400 dólares o algo así semanales manchin dijo no que fueran 300 y se terminó haciendo los 300 entonces van a utilizar esa nueva vía nuevamente para ver cómo logran este utilizarla a su favor los republicanos dicen podrían intentar apartar a manchin que ha rechazado el lenguaje de las licencias pagadas un impuesto a la nicotina y las disposiciones climáticas y también la senadora kirsten cinema así como los demócratas para las elecciones del próximo año así que no nos quedará más que cuando hagan esa sesión estar ahí porque normalmente nosotros con el equipo nos quedamos viendo qué pasa en esas votaciones para ver cómo va evolucionando eso y poder venir a informárselos a ustedes y bien bueno hemos llegado hasta esa parte veremos qué pasa la otra semana será definitiva así que estén pendientes para ver cómo evoluciona pero antes de despedirnos nosotros les traemos felicidades felicidades a los cumpleaños del día de hoy que son william ortiz cumpleaños hoy 11 de noviembre el saludo se las felicitaciones se la manda su esposa soraida meléndez y también unas felicitaciones muy especiales para emilia polanco que se encuentra cumpliendo años de edad y está dicen entera como un roble así que felicitaciones para todos ustedes se me cuidan mucho amigos y nos estaremos viendo un próximo vídeo